¡Paren todo! Porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera del Multimedio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, primer peñón. ¡Ay, Dios! Esto fue el día domingo en Santa Verónica. ¡Ay, sí! Señoras y señores, si usted no tiene plata para comprar un pescado, no vaya de gorrero. ¡El paseo de olla! ¡El paseo de olla! ¿Cómo así? Aprovechando que hubo trompa, patada, botella, silla, usted se fue sin pagarle a los caseteros de allá de Santa Verónica. Y ahora andan con la lágrima afuera porque restringieron los paseos de olla. ¡Hombre, no seas tan atrevido! ¿Qué ibas a decir, Guti? ¡Estás descarado! ¡Descarado! ¡Atarván! ¡Dios mío! Yo le sentí otra palabra a Gutiérrez. Sí, yo también. Siguiente, Peñón. Cuando todo está bien, hay que dejar las cosas bien. Esta es la historia de una red social que nunca se caía, que siempre era perfecta, que era el periódico de los periodistas y de todo. Pero el día sábado, un señor llamado Elon Musk salió a restringir a Twitter. Lo cierto es que el primer madrazo fue Triad, una red social diferente a la nueva. ¿Cómo lo dice? ¿Triad? ¿Cómo es Triad? No, la otra. ¡Truth! ¡Truth! La de Trump. La gente se fue para allá y la gente diciendo, Twitter, R.I.P. Ha muerto Twitter. Ha muerto Twitter. Y esta imagen que pueden ver es esta. Un peñón para Twitter. Ya el bordillo está en Threads. No, no, no. Satélite ya está en Threads. Ya está en Threads. Ya estamos. Ya estamos ahí. Tienes bonus track. Sí, tengo bonus track. Esto es algo que me está pasando hace más de cinco días. Ya llevamos ocho días. ¿Cómo es posible que en claro, sí, claro, no son muy claros. Son oscuros. Son bastante oscuros porque ellos están cambiando la red. A raíz de cambiar la red, dejan más de siete casas en el barrio. Todavía no están arreglados. Sin el servicio. Dios mío. Y para más piedra, llega la factura cobrándote los 30 días sin descontarte los ocho días. Dicen, no se pueden descontar porque el reporte no llegó. Oye, pero ven acá, ¿cómo así que no llegó? ¿Cómo me voy a comunicar si no tengo comunicación? Y aparte, nunca contestan el servicio al cliente en claro. Además, pretenden que le paguen la factura los 30 días. Pero, ¿cuáles 30 días? Oye, pero ya vamos a cumplir casi 10 que estamos sin el servicio. De cosa existe el TDT para ver uno de los canales nacionales. Novela en Central Colombia. Oye. Yo creo que esa pelea la vas a perder. No, es que es un mal servicio. No, es que es un mal servicio.